A ti alzo mi voz y puedes oír Alto refugio, mi porción, siempre estás ahí ¿A quién más puedo ir? Solo a ti Mi esperanza de vida eres tú Solo tu amor día tras día me puedes hacer Tu ansiedad no tiene espacio Cuando tú estás mi necesidad eres tú Mi necesidad eres tú Cuando la vida trae dolor Tu palabra en mí es como un cuento Sanador sobre mi interior ¿A quién más voy a ir? Solo a ti Fortaleza mi roca eres tú Solo tu amor día tras día me puedes saciar Toda ansiedad no tiene espacio Cuando tú estás mi necesidad eres tú Eres aliento cuando no puedo ni respirar Cuando no tengo una respuesta Que me pueda calmar Mi necesidad eres tú Mi necesidad eres tú Mi necesidad eres tú Si teloran loyo Mi necesidad eres tú Teloro